Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A mí. ¿Vertices. Ángulos rectos. En primaria. ¿Vale? El tetrahedro, que es una especie de pirámide que vais a hacer, me va a servir también para hablar de las dos dimensiones, las tres dimensiones, me va a servir para hablar de los sólidos, de los sólidos regulares, de los sólidos irregulares, ¿vale? De la intersección de planos. En bachillerato, en secundaria, estaríamos hablando de la intersección de planos. Podríamos hablar de sistema diétrico, Podríamos hablar de matemáticas ¿Sabéis por qué? Porque ahora vais a repetir esto cuatro veces más Necesitamos cinco Cinco como estos De los que habéis hecho tenéis uno Ahora hay que hacer cinco Cinco en total ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ahora veréis, haremos un pentágono Y esto es niños de cuatro, de cinco años Muy bien, muy bien Algunos tienen métodos Más chulos que los que estéis empleando vosotros Muchos de ellos enseguida se dan cuenta Que poniendo las dos y las tres Y levantan enseguida Y resulta que hay niños de doce años Y de once años Trabajando al lado de niños de cuatro Y están haciéndolo igual Y lo están haciendo al mismo ritmo Que nosotras la primera vez nos quedamos alucinadas Es que luego hay prácticas que sirven igual Para niños y para pequeños ¿De tres? ¿De tres? ¿De tres? ¿Hay que hacerlas? Sí La idea de sí ¿Qué van a dar de sí las pegatinas? ¿Qué van a dar de sí las pegatinas? Gracias. 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 Bueno, una vez aquí donde esta sea mi Chicas, tenemos ya un alumno aventajado que ha hecho 5 y lo he cogido así para enseñar. Ya tiene 5. Nos estaba diciendo antes, Sonia, que el pentágono no te cela. Efectivamente, he fijado que me faltaría uno para que cerrase bien. ¿Veis que con 5 no me cierra bien? ¿Verdad? Con 5 no me cierra bien. Es como si me faltase un quesito. ¿Verdad? El hexágono sí te cela, el pentágono no. Vale, lo que vamos a hacer, lo explico esta parte y ahora voy allí. Una vez que caigo 5, lo que vamos a hacer es, por la parte de arriba, aquí en el centro, le ponemos una pegatina, una pegatina, una pegatina, una pegatina y forzaremos aquí una pegatina. ¿Vale? Y enseguida veremos cómo eso flexa enseguida. Vale, ahora aquí. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, nos damos cuenta que 5 no te cierra en cuanto hace otra. Al otro lado le voy a hacer es poner una pegatina aquí en medio, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y estos lo forzaremos. ¿Vale? Y ya tendremos un pentágono que vais a ver que flexa. Me tomo fuerza, necesariamente va a ser. ¿No es para que estemos aquí? Ahora los tienes que unir así. Gracias. 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 Gracias.